Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema Amor para ellos y ella es el signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós el universo. Me sale la carta del colgado, mi querido Sagitario. Yo puedo canalizar con esta carta que muchos de vosotros están en una etapa de reflexión. Muchos de ustedes de repente se han dado un tiempo con la persona de su interés. O simplemente tú me dices, Richard, me lo estoy pensando, estoy meditando, estoy reflexionando. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? O si esta relación vale la pena. O si esta persona vale la pena. O que en este momento es un grupo de ustedes, se han dado un tiempo con la persona de su interés. Pero la carta del colgado también nos hablan de tu evolución. También nos hablan de tu crecimiento. Nos hablan también que tú tienes el control de tu vida. Que no todo está perdido. Puede ser que tú has tenido una ruptura. Me dices, mi mundo está de cabeza. No encuentro solución a este problema. Pero mira. La carta del colgado. Aunque esta persona esté en el aire, hay luz. Y aquí vemos que tiene un mundo de posibilidades y que está a punto de tocar lo que es tierra firme. Vemos que esta persona simplemente se encuentra atado o atada en esta situación porque está cogiendo su pies. Pero si suelta esto, prácticamente va a tocar tierra. Va a ver un mundo de posibilidades. Va a ver lo que es la luz. Por eso te digo, Sagitario, y siento un Capricornio, que hay un grupo de vosotros que las limitaciones te lo estás poniendo tú. ¿Vale? Hay un grupo de vosotros que a lo mejor de repente te estás ahogando lo que es en un vaso de agua. O que simplemente la persona de tu interés también necesita más compromiso de tu parte o tú quieres más compromiso de parte de ellos o de ellas. Pero te vuelvo a decir con la carta del colgado, todo se puede solucionar. Todo es cuestión de pisar tierra y de ser realista. Si tú sientes que esta persona puede ser el hipotético caso de que no te da una estabilidad, no te da lo que es una seguridad, sientes que esta persona puede ser muy individualista, es muy suyo, ¿vale? Un poco egocéntrico quizás, la cual a ti te confunde y la cual a ti te deja lo que es en el aire. Puede existir personas a tu alrededor, porque estoy sintiendo esto, que te van diciendo o te quieren hacer ver las cosas. Pero tú todavía no estás dispuesto o tú no te sientes preparado o preparada a ver la luz, a ver la claridad. Cuando tú veas las cosas como son realmente, es cuando para ti va a existir un mundo de posibilidades. Simplemente tómalo como un aprendizaje, como una evolución. Si la persona de tu interés no está para ti, si la persona de tu interés no te da lo que es tuyo, quizás de repente es momento de tocar tierra, es momento de ver la realidad, ¿vale? Si a lo mejor me dice Richard, nos hemos tomado un tiempo, hemos hablado del tema, creo que es mejor por el momento no tener contacto o comunicación. Yo no sé a dónde me va a llevar esto. Yo no sé si esto tiene futuro o no tiene futuro. Aquí con esta carta me dice, ¿va a haber claridad o vas a encontrar ese mensaje o esa señal? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Rider White. Tú ve tomando solamente todo lo que es tuyo, ¿vale? Ve lidiando el mensaje que es para ti y lo que no es para ti, simplemente suéltalo. La carta del 10 de copas. ¿Va a haber celebración en tu vida? Veo aquí reconciliación. Veo aquí encuentros. Veo una celebración. E inclusive parejas que tienen familia, que tienen hijos, vuelven otra vez o continúan otra vez con su hogar, con su matrimonio, con su familia. Por eso, todo lo que tú estás pasando o todo lo que tú estás viviendo, que te sientes un poco como perdido o perdida ante esta situación, solamente ha sido una etapa de aprendizaje, de evolución. No presiones las cosas, nos dicen. No trates de exigir cambios tan apresurados, ¿vale? Dale su espacio, si esta persona te ha pedido espacio. Toma tu espacio también tú. Aclara todo a tu alrededor para que cuando existe este encuentro, pues simplemente exista celebración entre vosotros dos. Mira, esta carta. El otro punto que te puedo dar. Para muchos de vosotros, la ruptura o el alejamiento de esta persona ha sido provocado. Porque tenemos aquí la carta del cinco de espadas. Ha habido de repente un cúmulo de malos entendidos. Tú te has dejado de repente influenciar o la persona de tu interés se dejó influenciar por un comentario, por una persona, por una energía o simplemente por su entorno. Porque aquí tenemos la carta del cinco de espadas. ¿Es cierto que la persona de tu interés va a venir a tu vida? ¿Es cierto que si a lo mejor tú me dices, Richard, no tengo pareja y me gustaría tener una relación? ¿Va a haber una persona que viene a tu vida y que te pide un compromiso formal? ¿Veo reconciliación para muchos de vosotros? Pero sin embargo, todavía existe una energía o una persona que no te quiere. Que no te quiere ver feliz, ¿vale? O que hay cosas que vosotros tienen que arreglar. Situaciones que simplemente tiene que salir a la luz. Situaciones que tienen que conversar. Porque si no, esas heridas o esas dudas, esas inseguridades, va a ser causante ¿para qué? Para que tu celebración termine destruyéndose. Mira. Porque tenemos aquí la carta del seis de espadas. Existe una persona, mi querido Sagitario, que cuando vuelve esta persona de tu interés, cuando tú empieces a tener el control de tu vida, cuando tú decidas prácticamente apostar por tu familia, por tu hogar, o cuando ellos decidan, porque va a haber celebración, ¿vale? Va a haber celebración. Pero hay alguien que no te quiere, Sagitario. Hay alguien que simplemente no quiere que tú avances, no quiere que tú evoluciones. O simplemente habla lo que te molesta con la otra persona y busquen una solución. Porque si ustedes no solucionan esto, su futuro, lo que es en la parte sentimental, se rompe, ¿vale? Se rompe y para siempre. ¿Por qué te digo, vale? ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la carta del seis de espadas. El otro punto que te puedo dar, Sagitario. Si dentro de tu historia tú estás conviviendo de repente con otras personas, puede ser que tú estés viviendo en la misma casa con tus suegros, con un hermano, con un primo. Ya sea por tu energía o ya sea por la energía de la persona de tu interés. Entonces, aquí me dice, Sagitario, que lo mejor que tú podrías hacer, ¿vale? Luego de que viene la celebración, es marcharte con tu familia. Es marcharte con tu entorno, con tu pareja. Para muchos de vosotros, el gran error, por decirlo así, o el problema, está en tu mismo hogar, en tu misma casa. Por eso yo relaciono esto, de que muchos de vosotros de repente, cuando estabas en convivencia con esta persona, vivían en la misma casa de los suegros, de los padres, de un primo, de un hermano. No es bueno para la relación. Las cartas me están diciendo, cuando existe el acercamiento, la celebración, o lo más coherente sería que tú comiences una historia con tu pareja, pero esto implica en tu propia casa, en tu propio hogar. Sea de alquiler, sea que te vas a la punta del cerro, sea que a lo mejor de repente tienes que vivir bajo esteras, pero tú y tu pareja y tus hijos, no terceras personas. Porque esas terceras personas, sea familia, sea hermanos, sea amigos, son los que se encargan de que tu relación no funcione. El otro punto que te puedo dar, Sagitario, que me están diciendo aquí las cartas. Sería muy importante que esta relación sea de dos, más no de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Y esto es algo que vosotros tienen que hablar con su pareja, o tú tienes que entender. Porque veo aquí que los comentarios de terceras personas, o de tu familia, o de tu hogar, o de tu entorno, están de sobra. Y quizás no lo hacen de una forma directa, o quizás de repente no lo hacen con maldad, pero el que ellos intervengan en tus problemas, en tus comentarios, en tus decisiones, prácticamente perjudica a la evolución de tu relación. Entonces nos dicen, Tendrían que vosotros cambiar de rumbo. Tendría que vosotros empezar su hogar, pero tú y tu pareja, y tus hijos, si lo hay. Muy bien. Vamos a ver. Signos. Yo lo que puedo sentir es que dentro de tu historia existe una persona muy cercana, la cual de repente con sus comentarios, con sus cosas, con sus historias, ha influido para que tú tengas problema con tu pareja. Por eso las relaciones de dos. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. Iniciales, ¿vale? La letra T y la letra D. La letra T y la letra D. Quiero ver qué te quiere decir el oráculo para ustedes. Yo lo que puedo sentir con esta lectura... Uy, voy a darte el número, ¿vale? El número 2 y el número 10. El número 2 y el número 10. Si me lo entregan antes, será por algo. Y el número 11, no lo había visto. Busca lo que es en internet de numerología de Dios del Universo de los Arcángeles y te darán lo que es su mensaje. Para muchos de vosotros, no para todos, para muchos de vosotros, los problemas de pareja han sido a causa por terceras personas, por familia o por tu entorno. No están de acuerdo con tu relación. Se meten mucho en la relación de vosotros dos. Quieren de repente anteponer su poder. Quieren de repente que las decisiones que tú tengas que tomar con tu pareja, ellos también estén presentes. Cuando las decisiones o las cosas que tú hagas con tu pareja, es tú y tu pareja. Es esto. Ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado porque eso puede ser el error de la relación. No digo que todo venga de parte vuestra. También puede ser de tu pareja o de tu ex. También puede ser que a lo mejor de repente tu ex se deje influenciar por los amigos, por la familia, por el mamá, por la mamá, papá, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Muy bien. Muchos de vosotros nos están diciendo, hay un grupo de vosotros que está lidiando con una persona de inicial B doble, de inicial B doble o inicial M, ¿vale? El número uno, me dice. Yo me inclino para el año nuevo, el número uno del año nuevo. Te va a venir un regalo o una sorpresa, porque tenemos aquí lo que es el pentagrama, la cual va a salir beneficiado también tus hijos, ¿vale? Tu familia, tu hogar. Yo te podría decir, según el mensaje del oráculo, toma lo que es tuyo. Puede ser que no estés lidiando con alguien de inicial B doble o inicial M, pero de repente con otras iniciales. Pero aquí me dice, en esta fecha, el día uno, año nuevo, tú vas a recibir una sorpresa, vas a recibir un regalo, la cual va a beneficiar a tu familia, a tus hijos. Si tú de repente estás en algún tipo de proceso legal, o si tú de repente me dices, Richard, solo quiero tener contacto, me gustaría que se comunique con mis hijos. Me gustaría retomar la familia, porque también lo que es este símbolo del cisne con su cría, nos hablan también de familia. Me gustaría que esta persona reconozca a mi hijo, que puede ser también. Tú el día uno vas a tener una sorpresa. Si a lo mejor me dice, Richard, no tengo pareja, no tengo hijos, la fecha uno va a empezar a influir las energías. ¿Para qué? Para que tú conozcas a una persona, ya que estamos hablando tema amor, que te va a llevar al principio de tu hogar, de tu familia, de tu nueva historia de amor. Y esto puede ser también hijos. O que simplemente el día uno, Sagitario, tú vas a ser padre, tú vas a ser madre, o se adelanta el parto. Pero el día uno va a haber algo muy importante que va a impresionar o que va a impactar a tu familia, pero para bien, porque es un regalo, nos dicen. O te puede llegar ese trabajo que tú tanto quieres. Muy bien. Y va a ser algo positivo para tu entorno, porque te viene un regalo, ¿vale? Es la fecha uno, Sagitario, atento y atenta. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Muy bien. Y me cayó justo aquí, en la mano del oráculo. La carta del nueve de copas. Veo aquí que vas a empezar a recibir contacto, comunicación de muchas energías. Vas a tener propuesta de muchas energías o muchas personas van a querer saber de ti. Yo creo que eso también está relacionado con ese regalo que llega el primero. Personas del pasado o simplemente situaciones o personas mayores o personas que tienen algún tipo de poder te van a ayudar a que este 2022, ¿vale? El año nuevo. Estaba sintiendo el 2021. A que este 2022 cambie tu vida definitivamente. ¿Hay situaciones que se cierran ya? ¿Ciclos que se cierran ya? Vas a tener, me vuelve a decir, un regalo muy importante porque tenemos el haz de oros y la carta del mundo. Y como aquí yo tengo lo que es la carta del ermitaño y la carta del nueve de copas, vas a empezar a tener mucha comunicación de personas del pasado o vas a tener ayuda de personas muy importantes para tu evolución, para tu crecimiento. La carta del ermitaño nos están diciendo, alguien jamás te ha sacado de su mente. Existe una persona que inclusive está dispuesto a hacer sacrificios para que vosotros dos vuelvan a funcionar. Vas a tener una llamada o un mensaje de una persona que está en el extranjero, que está fuera. ¿Vale? Vamos a ver qué nos quieren decir. Vamos a ver los arcángeles. Compasión. Puede ser que para muchos de vosotros esa llamada, ese mensaje implica que tú perdones algo. Existe una persona que te va a pedir perdón. Existe una persona que te va a decir, por favor, piénsalo. Ya teníamos aquí la carta del colgado. Ya te decía que una situación va a haber celebración. Todo es libre albedrío, pero los arcángeles dicen por favor, ten compasión. Da una oportunidad. Perdona. Libera. Y esto va a ser en Año Nuevo. Te acordarás. El arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados. muchas personas vienen a pedirte perdón. Muchas personas te van a hacer propuestas para empezar un negocio, un trabajo, incluido tú mismo. Por eso, ya los arcángeles te están diciendo, llegado este momento, esto implica que tú perdones. Tu vida va a empezar a tener claridad. Las cartas me están diciendo de que va a haber reconciliación. Simplemente, vosotros se habían dado un tiempo o estaban meditando las cosas. Es necesario que si tú estás viviendo en casa o es necesario de que tú empieces tu hogar, tu familia, tú y tu pareja y tus hijos si lo tienes. Mas no en tu casa ni en la casa de ellos porque ahí empiezan todos los problemas. Sagitario, ¿vale? Va a haber celebración, va a haber regalos y vas a tener una sorpresa muy importante en el 2021. En el 2022, perdón, 2022. Espero que te haya gustado esta lectura, hasta la vista y te me cuidas. Ya me estarás contando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!